Sí, pues es patético, ¿no? O sea, ahora que murió don Pablo González Casanova, pues ¿qué falta? Nos hacen intelectuales de esa estatura, de esa talla ética, intelectual, que han puesto sobre la mesa, pues muchos de los abusos sistemáticos del sistema capitalista, y que de alguna manera pues también lo defendió en vida, a lo largo de su longeva vida, pues defendiendo las causas de los oprimidos, estaba ahí cerca de los zapatistas, de la huelga del 99 en la UNAM, desde el 68, que hizo como rector en dos años más de lo que muchos otros rectores de la UNAM han hecho, ¿no? Y tú lo comparas con estos personajes que realmente pues son facilitadores del saqueo neoliberal, pues así es lo que han hecho, ¿no? Entonces de repente como que el inconsciente los traiciona y acaban diciendo las verdades, o sea, es irrefutable que el modelo neoliberal, como la fase más salvaje del capitalismo, pues incrementó la desigualdad a niveles brutales, mientras el país se iba al despeñadero durante muchos años, con estancamiento en el salario, con caída del ingreso, con la precarización del trabajo para la clase trabajadora, estos tipos que lucraron durante todo ese tiempo por su cercanía con el poder político, pues ahora están pues muy enojados de que han ido perdiendo relevancia y el discurso que tanto trabajo les costó edificar este discurso tecnocrático que estaba diseñado precisamente para facilitar el modelo neoliberal y el saqueo, pues se ha encontrado con algunas trabas ahora en el proyecto de López Obrador que ha evidenciado algunos de los males de esta clase dominante y su racismo, su clasismo tan tan explícito que pues muestra evidentemente que lo que ellos quieren es conservar el régimen de privilegios del cual se vieron beneficiados y que es lo que los hace opinar con tanta furia sobre algunos temas que pasan en la política nacional, porque digamos sus análisis pues son para engañar bobos, esa es la realidad, no tienen un ápice de profundidad, si los tuvieran que poner en una mesa junto a personajes o intelectuales de la estatura de don Pablo González Casanova, que en paz descanse pues los hacen añicos, ¿no? Por eso tienen que tomar pequeños foros en los que están en condiciones muy resguardadas, porque si no pues quedarían puestos en evidencia, es decir, estos personajes engañan a ingenuos a partir de la resonancia que tienen en los grandes medios de comunicación, en la prensa corporativa, en donde tienen las condiciones muy cómodas, muy a modo, no hay una crítica, no hay opiniones distintas que les hagan señalar algunas de sus deficiencias argumentales, entonces pues acaban dándose cuerda entre ellos, ¿no? Y luego se acaban creyendo sus propias mentiras, que es lo peor, y por eso luego se sorprenden de que la gente de a pie les reclame en foros públicos o que no piense o que no vote o que no opine como ellos quisieran. Entonces pues es un ejemplo más de lo lamentable, lo vergonzoso, lo repugnante, incluso diría yo, de esta oligarquía y esta élite que se autoproclaman como intelectuales, cuando realmente pues sus argumentos distan mucho de ser remotamente inteligentes.